Va Robles versus Kras ¿Vamos? Robles versus Kras ¿Puede ser o no? Sí Ahí va, ¿qué va? Ahí va Robles Eh, digo Kras, Kras, Kras Bueno ¿Qué marcador? Están probando Check button No sé, Carlos Ah, no, no Tenemos un kilómetro Lo voy a hacer yo, pero en mis streams ¿Están probando o están arrancando? ¿Arrancaron? No, están haciendo check button Bueno, están probando los controles Ahí está Brian Brian es asistente Mira, Brian es asistente de Justic Él sabe de eso, ¿no? Sí, sí, sí Sabe modificarlos Es capaz de armarte un arcade con Con una planta, una maceta Y un tacho de basura Bueno, van a hacer un check button Supongo que rápido Y van a arrancar nomás Ahí está Kras El campeón, último campeón Buenos Aires Versus Yolo Salteño Eh, mirá, Brian, si estás escuchando Tenshi no está Pero te puedo asegurar que está su discípulo Que es Kras Hacé cuenta que Tenshi es Maradona Y Kras Es Messi Así Esta pelea va a ser interesante Tenemos a alguien que vino desde muy lejos Vino de otra provincia De Salta Bueno Ya va a comenzar señores La pelea Están ahí probando No funciona los justics Kras Versus Yolo Versus Robles Siguen haciendo check button A ver si se animan a arrancar Ahí está Me parece que van a arrancar Sí señor No No Agud Oh No 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 Es Lo Bueno, Mirror Match entonces Ok, señoras y señores Cabal contra Ermac, perdón, mil disculpas Justo una pelea interesante en la cual no tuve que estar ausente Ahora Roblex está con Cabal Exactamente, alma de parte de Ermac Había sido bloqueado, encima se termina comiendo el dash Patada, plasma, excelente, confirmado Termina Ermac siendo eliminado Está bien Está muy bien ahí Roblex con Cabal Vamos a ver, muy pareja la pelea Guarda con esas bombas Eso podría ser típico de José Entra con todo Guarda con el Shuler Hay una fiesta de bombas ahí Difícil para Robles Y gana La primera es para Kras Exactamente Ahora sí, retrocede Zyrax Quiere jugar con la red, está bastante defensivo Guarda con la bomba, pero te regalaste feo Piña red, señoras y señores Segunda piña Lo tiene en el rincón ahí Está de mí, Black Kras En el rincón Lo paso de lado Va, juega bien de todos lados Kras Exactamente, patada alta Lo termina mandando por el lado izquierdo Agarre de parte de Zyrax Nunca presiono en el aire Termina siendo agarrado con la red Agarre aéreo Un combo completo 4G, 24% de daño Ahora sí, termina siendo agarrado con el telekinesis Dos puñetazos, patada Lastimosamente no pudo conectar el TP Me hubiese degustado Que lo más ha hecho Entra Kras Muy bien, el run jump ¿La qué? El run jump que hace muy bien Ahí, Robles Le saca ventaja ahora Muy bien, ahí en el rincón Muy bien, Robles No, no, perdón Kras Me confundí No, perdón Kras No, perdón Kras No, perdón Kras No, perdón Kras Mañana no sape ¿Quién está relatando que no era alguien más? No se asusten No se asusten No se asusten No se asusten No, Kras Bueno, ahora van a Ahora van al segundo match Round 1 fight Comienza entonces V-Run match Los dos con Ermac El desculpe señores y señores Ahora sí comenzamos con las relataciones Entre los dos Ermac ¿Cuál Ermac es Ermac? El Ermac más oscuro es Yo tengo la menor idea de Ermac Ok Excelente organización de parte de RetroStar Avancemos con lo que podemos Mientras podemos ¿Y cuándo queremos? Telequinesi de parte de señor Ermac Telequinesi nuevamente Me parece que ese tiene que decir ¿Quién es el Plager 2? Están muy parejos los dos, eh El Plager 2 es Kras ¿El 2 es Kras? Sí Entonces Ermac es ahora Robles Robles mantiene el orden Ahora sí Lo mantiene a ganar Kras Kras intenta Qué raro Kras con Cyrax Pará Esos sospechosos Dos puñetazos Teresa de Miranda Ja 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 Mariano sabe Mal ahí Cómo van a escribir malas cosas Yo no sé si cambiaron de Plager Porque Agarre de parte de cabal Telequinesi de parte de señor Ermac Saludos Neiman, saludo gran amigo Gracias Puitre No sé quién carajo está competente Pero gracias Mejor relatamos los personajes nomás Sí Como incompleto de parte de cabal No había sido necesario Telequinesi fallido Aprovechá que estaba regalado Lastimosamente No llegó a tiempo Lo termina agarrando Kras Yo no creen que es Kras Ay Dios mío Boludo Tenés que usar el Chalang Tenés que utilizar esto Que usar lo otro Creo que vamos a tener que separar las cosas Ahí muy bien Ahí muy bien combo en el rincón Ahí está Se lo empató Ahí Robles Se lo empató Robles Se lo empató Al round Al match nomás Va 1-0 Kras Pero Robles Está demostrando que tiene gran juego Ermac Está jugando contra Kras Y ya sé que está jugando contra Kras Señor Está con Telequinesi fallido Combo aérea Segundo combo aérea Ay no puedo comentarme Siento re cómodo Tengo que saber quién es quien Cabal ahí Kras va con Cabal Ay ahora sí boludo Eh Cabal Kras busca ponerse la defensiva Cabal es Yolo Perdón Ok Busca Robles responder No confundamos con el Robles gordito Ese es el Robles flaquito Del universo 6 He trago todo Kras lo busca Retrocede un poco Quiere reposicionarse Busca Yolo Segunda alma De parte de Kras Opa Muy parejo Está buscando en el momento exacto Para tirar el dash No tiró el dash No sé qué pasó ahí Esparrido Y esto es victoria Es victoria para Kras Pasa Kras Entonces Yolo va A Loser De parte de Kras De parte de Kras De parte de Kras